Señorita Diana en la Casa de la Felicidad, sigo por los pasillos de Michael's Mary Sojourney enseñándoles toda la magia que se realiza. Aquí en la sede de la Coral Way también se realiza parte de la magia para crearte este cuerpo con el que siempre soñaste. Tú sabes, donde te ponen lo que te falta y lo que te sobra te lo quitan. Así que quiero que me acompañen hoy porque vamos a ver algo bien importante antes de una cirugía. Cada una de nuestras pacientes antes de someterse a una cirugía debe realizarse en los laboratorios. Un examen importantísimo para saber el estado de salud general de la paciente y estar seguro de que puedes entrar a hacerte ese cuerpo así. Acompáñenme. Laboratorio en español. ¡Hola! ¿Te puedo? ¿Puedo invadirte? Hola Viviana, gracias por recibirme. ¿Cómo estás? Quiero hacerte un poquito de preguntas para que nuestros pacientes estén al tanto de toda la magia que aquí se realiza y esto es bien importante. Así que... Bueno, adelante. Vamos a realizar todos los laboratorios que es lo primero que se hace. Después que ya la coordinadora te vio y te explicó todo el procedimiento, lo primero que se realiza son los laboratorios. Entonces vamos a comenzar los laboratorios. Acá se busca la hemoglobina, tu plaqueta, que es la que se encarga de la coagulación. Se busca también tiroides, glicemia, colesterol, hepatitis, serología, embarazo. Es toda una serie de laboratorios muy, muy, muy importantes que sin ellos no se puede realizar la cirugía. Es para garantizar tu seguridad, tu salud, que es lo más importante en este procedimiento que te vamos a realizar ahora. Entonces ahora súbete la manguita. La manguita. La manguita para sacarte la sangre. Después podés hacerla en laboratorio, si no, no te puedes operar. La sangre, pero me tengo que sacar sangre. Claro, claro. Que ya yo me hice esto antes. ¿Ya te lo hiciste? Yo me lo hice antes de operarme, me lo tengo que hacer ahora. Mira, no podemos usar lo que yo hice antes, el videíto de... ¿En serio me tengo que sacar sangre? No. Qué malos son. Mira, Viviana, yo te voy a seguir haciendo preguntas. A ver si a ti se te olvida esto de sacarme la sangre. Sí. Mira, ¿cuántos días previos a la cirugía se recomienda hacer los laboratorios? Bueno, se recomienda hacer los laboratorios siete días antes para estar seguro de que tú estés en últimas condiciones para la cirugía que te vas a realizar. Para eso, la coordinadora previamente te tenía que haber avisado. Ya tú sabes todo lo que te vas a realizar porque ya la coordinadora te lo explicó. En estos laboratorios se está buscando hemoglobina, glicemia, colesterol, cirugía. Se busca esto un panel completo de laboratorios para estar seguros en qué condiciones está para esa cirugía. Ya después no se realiza ninguno más hasta el día de la cirugía que se hace un laboratorio de orina buscando alcohol, droga y embarazo. Yo recuerdo que me lo hicieron antes de entrar a los cirugías. Ajá. No, espérate, espérate, espérate. Yo nada más quería hacerte algunas preguntas. Yo no vengo a hacerme al laboratorio. Ya ya pasé por esto. No me hagas esto. Ah, oh. Yo sabía que habías pasado por esto. Sí, sí, ya, Viviana. No me hagas esto, Viviana. Por tu madre. Muchas gracias por todo. Yo me voy porque si no te veo con cara de vampiro queriéndome sacar sangre. Ah, una última cosa. Sí. ¿Está incluido en el precio de la cirugía del laboratorio? Claro, por supuesto que está incluido. Todos los laboratorios están incluidos en la cirugía. Ok, gracias. Yo me voy porque está en la que me sacan sangre. Ay, Viviana, no me lo sabía. ¡Clavo, Díaz, clavio, Díaz! Ay, Viviana. Qué bueno que te salgé. La Viviana me quería sacar sangre. Ella está loca si ella me hizo los análisis y con toda la locura se me olvidó preguntarle. Si los análisis están alterados, ¿qué pasa con la cirugía? Bueno, Dayana, mira. Lo primero es, los análisis son primordiales para antes de entrar al quirófano. Siempre te van a hacer unos análisis y todos vas a estar acompañada de la cirugía completa con tu coordinadora. La coordinadora se va a encargar de revisar tus análisis y que todo esté en orden. Si los análisis están un poquito alterados, eso va a ser un riesgo para tener que proponer tu cirugía. Ellos se comunican con el doctor y algo que vean mal, que no concuerde, tu cirugía va a tener que proponerse. Por ejemplo, mira, algo que los pacientes a veces piensan que no es muy esencial y es que si te da la nicotina positiva, eso es un caso primordial por el cual te pueden proponer tu cirugía. La test de nicotina siempre se te va a hacer antes de entrar al salón para asegurarnos que cuando entres al salón todo esté perfecto. Las personas que fuman tienden a no cicatrizar bien y tienen altos riesgos. Y lo que queremos, número uno, por eso es que decimos, señores, somos la clínica número uno de la Florida y es que queremos que todo el paciente quede perfectamente, cicatrice bien su cirugía y que todo salga perfecto porque la seguridad del paciente es lo primordial para nosotros. Qué bella, gracias mi amor por la explicación y le voy a seguir huyendo a Viviana. Muchas gracias. Y yo los dejo. Cualquier cosita que quieran saber, déjalo en los comentarios que aquí estamos para hacerte la vida más fácil. Tres cero, cinco, dos, seis, cuatro, nueve, seis, treinta y seis. Besos.